Amén, Dios es bueno, amén, amén, gracias Señor por la oportunidad de venir a tu casa y honrar tu santo nombre. Bienvenidos a aquellos que están en casa viéndonos, saludos para nuestros padres espirituales, apóstol Víctor y profeta Evita, y muchas gracias por la oportunidad que nos dan de predicar el Evangelio. Es un privilegio. Bueno, y vamos a Romanos 14, 17, por favor. A mí me gusta predicar corto y sencillo. Así que creo que tengo media hora más o menos. Así que, bueno, Romanos 14, 17. Dice así. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida, ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esa manera sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Quiero hablar sobre justicia, paz y gozo. Y empezamos con justicia primero. Let's start with justice. Y justicia significa ser honesto, respetar a los demás, to respect others, justicia es ser justo, y es tener valor moral. en la concordancia de Strong, la palabra original griega de justicia es dikaisune. Y dikaisune en el original griego significa la aprobación divina. En pocas palabras, es la aprobación de Dios. Es la aprobación de Dios. So justicia significa la aprobación de Dios. The approval of God. Se refiere a lo que el Señor considera que es justo. Lo que está aprobado ante sus ojos. Cuando un estudiante quiere pasar de un nivel, tiene que pasar por una prueba o examen. Y si lo pasa, demuestra su conocimiento. En la misma manera que nosotros actuamos en un problema. Si salimos bien de ese problema, demuestra que lo que está en nuestro interior está bien. Pero si actuamos de mal, significa que nuestro interior está mal. Te quiero hacer una pregunta esa noche, hermano. ¿Es tu vida aprobada por Dios? ¿Está tu vida aprobada por Dios? ¿Es tu vida aprobada por Dios? Tú no puedes tener una vida aprobada por Dios si no conoces su palabra. Si no conoces su palabra. Lo que para Dios es justo es su palabra. Toda su palabra Dios la considera justa. ¿Amén? Si tú quieres ser justo tienes que conocer la palabra de Dios. Tú no puedes ser justo si no conoces la palabra de Dios. Lo que el Señor considera justo está en la Biblia. Recientemente miré una película en Netflix se la recomiendo está buena es bonita se llama Diecisiete y se trata de que ese chico tiene diecisiete años y se mete en muchos problemas roba se escapa de la justicia se mete en muchos problemas y finalmente lo agarran la justicia y enfrente de una juez la jueza le dice es que te voy a dar dos años de no de de probation o tiene que ir a la cárcel pero le dice a la juez te voy a regalar un libro que se llama el código penal y la jueza le dice chico va a tener tiempo para leerlo y en ese libro vas a encontrar todo lo que no tienes que hacer cuando salga entonces el chavo se lo lleva y empieza a leerlo nosotros no tenemos ese código penal tenemos algo mejor tenemos el manual de la vida que es la palabra de Dios y ahí en ese libro si tú lo lees y tú lo estudias vas a encontrar la manera de vivir tu vida y cuando tú empiezas a vivir tu vida de acuerdo a la palabra de Dios entonces el Señor te va a ver justo yo sé que la palabra dice que a conocer a Jesús el Señor nos hace justo pero es una cosa diferente ser justo porque conocemos a Jesús y otra cosa es caminar en justicia y es lo que dice la palabra en Romanos 14 que tenemos que caminar y servir a Cristo con justicia amén y para hacer eso para caminar en justicia hay que conocer la palabra de Dios amén hoy en día hay mucha gente que no tiene principios bíblicos son como Vicente donde va toda la gente y van ellos pero Hebreos 13 8 dice Hebreos 13 8 9 dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas aquí dicen de que no nos dejemos de engañar por enseñanzas extrañas si tú no conoces la palabra de Dios tu vida va a ser engañada por enseñanzas extrañas tenemos que basar nuestros principios en la palabra de Dios si usted vio el servicio el jueves pasado mi esposa habló de cinco principios si no lo viste te recomiendo que vayas a YouTube y lo veas está muy bueno no es porque sea mi esposa pero la verdad que está muy bueno entonces para tener principios tienes que conocer la palabra de Dios si no tu vida va a ser movida por enseñanzas extrañas si tus padres no te enseñaron principios pues ahora tienen la palabra que te enseña los principios de Dios entonces tenemos que conocer la palabra de Dios para vivir una vida justa delante de Dios lo que Dios considera justo está en su palabra amén en esos tiempos de elecciones deberías de conocer que candidato tiene más valores bíblicos amén quería hacer un comentario pero me lo voy a borrar porque no quiero causar discordia pero deberías hacer eso hermano antes de votar por un candidato debe conocer sus principios bíblicos amén hay mucha gente buena en el mundo pero poca gente justa lo voy a repitar otra vuelta en el mundo hay mucha gente buena pero poca gente justa hay mucha gente que hace muchas obras de caridad que da dinero a los pobres dinero a los enfermos y es malo es bueno pero nuestra vida tiene que ser justa y nuestra vida para ser justa tiene que ser basada en la palabra de Dios amén se siente un poquito raro no hay mucha gente entonces siento estoy predicando alemán que está en la cámara ahí así que amén pero siempre hay que estar acá entonces cuando la Biblia dice que llevar una vida justa es vivir la vida de acuerdo a la palabra buscando la aprobación de Dios primeramente no es suficiente ser bueno ni venir de la iglesia sino llevar una vida justa una vida que sea probada por Dios hay muchos ateos que hacen cosas buenas pero no son justos porque ellos no conocen la palabra de Dios amén entonces no nomás es hacer cosas buenas hermanos sino que vivir una vida justa y esa vida justa como dije anteriormente es buscar la aprobación de Dios si yo hago lo que me manda la palabra de Dios entonces mi vida va a ser una vida justa amén puede te preguntar anteriormente es tu vida aprobada por Dios no te pregunto si eres bueno porque a mejor si eres bueno pero está tu vida aprobada por Dios la manera que tú llevas tu matrimonio es aprobada por Dios tu matrimonio es aprobada por Dios tu relación con tu novio o novia es aprobada por Dios la manera que tú te conduces con tu novio o novia es aprobada por Dios la forma como actuamos afuera de la iglesia porque aquí hermano la verdad es fácil actuar como el buen cristiano que veas una hermana oh hermano Dios te bendiga Dios te bendiga te amo pero en verdad lo amas cuando ese hermano te hace algo a ti lo sigues amando por eso digo que es bueno ser cristiano aquí dentro de la iglesia porque todo es felicidad aleluya amén Dios te bendiga pero la forma como actuamos afuera es aprobada por Dios venimos en la iglesia a ser instruidos y allá afuera enseñamos lo que acá se los enseñó amén so es importante venir a la iglesia pero también es importante mostrarlo afuera de la iglesia amén so la forma como actuamos con tus amigos es aprobada por Dios puedo seguir un poquito más profundo amén los negocios que hacemos son aprobados por Dios la forma que tú te conduces en los negocios eres justo eres confiable en los negocios o ya te conocen de que a lo mejor no hace tu trabajo por que te pregunto todo eso porque esto es nuestra vida diaria Dios no quiere que vengamos a la iglesia pero que vivamos una vida justa es tu vida la que va a agradar a Dios es tu vida la que tiene que buscar la aprobación de Dios amén te puedo hacer otra pregunta la forma que tú llevas tu celular es aprobada por Dios la forma que tú le hablas a tus discípulos la forma que tú los tratas es aprobada por Dios la forma que tú te expresas cuando te enojas eso está yo creo que a todo nos afecta porque quien aquí no nos enojamos todo el mundo nos enojamos pero como hablas como te expresas cuando te enojas dices malas maldices do you cuss or curse gritas do you shout so como nos expresamos cuando nos enojamos when we get angry so have you heard this expression if you squish a banana what's going to come out well banana what's inside of it same with us when pressure comes to press our buttons what comes out of us then what's inside of us right so brother is your life approved by God we must seek God's approval God's not man's because many times we can deceive man right to have a happy face on or a holy face on and here they can see me with my hands raised high and at home it's something distinctly different so we can deceive man but we can't deceive God the most important thing we must do is to seek the approval of God and we'll find it when our lives are led by the Bible the word of God we must be righteous and have a life of justice righteousness and be obedient to God's word and to be obedient we must know the word of God and when you know the word of God you know God amen you know what he likes you know what he doesn't like amen amen so you want to know God get to know the word of God because it's important to know the word of God because it's important to know the word of God porque cuando circunstancias difíciles se levantan problemas circunstancias es la palabra de Dios la que nos va a mantener firmes ahora en estos tiempos difíciles de la pandemia mucha gente se asustó mucha gente se movió del lugar ¿por qué? porque no conocían la palabra de Dios o la conocían pero no vivían la palabra de Dios cuando vengan problemas es la palabra de Dios la que nos va a mantener firmes y la que nos va a dar seguridad ¿amen? Romanos 14, 18 lo vemos ahí dice el que de esa manera sirve a Cristo ¿qué manera? la manera de ser justos dice que agrada a Dios y es aprobado por los hombres hay que primeramente buscar la aprobación de Dios y después vendrá la aprobación de los hombres amén primeramente busquemos la aprobación de Dios hermanos y después vendrá la del hombre ¿sabes lo que hacemos? lo hacemos al revés yo creo que buscamos primeramente la aprobación del hombre de que nos miren que trabajo mucho en el reino de que predico bonito que me miren de mi nombre pero muchas veces nos olvidamos de buscar la aprobación de Dios primeramente busquemos la aprobación de Dios amén hay una frase que escuché del pastor Dante Hebel que me gustó mucho que me bendijo mi vida y que te la quiero decir esa noche y espero que también pueda bendecir tu vida y dice lo que tú haces con Jesús es mucho más importante lo que tú haces por Jesús lo voy a repetir lo que tú haces con Jesús es mucho más importante lo que tú haces por Jesús Moisés lo dijo Moisés dijo si tu presencia no va a ir con nosotros no nos saques de aquí está Dios en lo que tú haces ponte a pensar en lo que tú haces está Dios ahí lo que tú haces con Jesús es mucho más importante lo que tú haces por Jesús la manera de agradar a Dios es siendo obedientes a su palabra 1 Samuel 15-22 1 Samuel 15-22 yo creo que todo el mundo lo conoce este versículo y Samuel respondió ¿qué le agrada más al Señor que se le ofrezca holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? or for what He says to be obeyed ¿qué le agrada más a Dios? what pleases God more los sacrificios sacrifices el obedecer el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros more than the fat of rams ¿saben qué? you know prestar atención to pay attention no es lo mismo que escuchar it's not the same of hearing prestar atención to pay attention ¿estás prestando atención a lo que Dios está hablando hoy en día? are you paying attention to what is saying today? o nada más escuchas or do you are just hearing prestar atención to pay attention a veces mi esposa me dice amor necesito que hagas esto y me da vuelta y se me olvidó lo que ella me dijo le pregunto de vuelta ¿qué es lo que me dijiste? ¿por qué? porque escucho pero no presta atención tenemos que prestar atención obedecer y prestar atención y prestar atención si Dios dice no lo hagas no lo hagas no lo hagas si Dios dice hazlo y Dios dice hazlo hazlo do it amen amen si dicen predica and they say preach pues predica well then preach amen entonces hermanos so brothers tenemos que agradar a Dios we must please God con nuestra vida with our life ¿cómo viven tus hijos en tu casa? ¿están contentos? ¿tienen paz? ¿or hay discordia en tu casa? ¿cómo vive tu familia en tu casa? hermano ¿tú que eres el sacerdote de tu casa? ¿la cabeza? ¿cómo está tu familia en tu casa? ¿cómo ve tu familia en tu vida? ¿cómo ve tu familia en tu vida? tenemos que tener una vida justa tenemos que conocer la palabra de Dios conocer la palabra de Dios hay que estudiarla we must study it amen amen quería seguir con los otros dos puntos con lo que es paz y gozo pero ya se me está yendo el tiempo no voy a poder cubrirlo todo como quiera lo dejo para que me inviten la siguiente vez amen pero te quiero dejar con eso ¿cómo está tu vida? ¿cómo está tu vida? vivamos una vida que sea digna de la aprobación de Dios amen hay que dice la palabra de Dios hay que ser hacedores de la palabra de Dios no nomás hacedores ¿ok? tú después de esta prédica ya que tú escuchaste ya que tú pusiste atención a esta prédica ahora ve y ponla en práctica no nomás déjala ahí no nomás escúchala sino que sea hacedor de la palabra de Dios porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida eso es secundario eso no importa lo que importa es justicia es la paz y es el gozo en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo amen así que hermano te quiero retar esa noche de que busque primeramente la aprobación de Dios busque la aprobación de Dios en todo lo que tú hagas en tu familia en tu trabajo en el negocio que tú haces en todo lo que tú hagas busca la aprobación de Dios y cuando Dios te apruebe el hombre te va a aprobar amén eso era todo por esta noche espero que la palabra te haya bendecido y sobre todo que la pongas en práctica amén oremos muchas gracias Señor por esta por esta noche gracias por tu palabra porque es tu palabra la que nos reta la que nos da cambio Señor queremos buscar tu aprobación primeramente queremos vivir una vida justa una vida que sea grata a ti una vida que sea aprobada por ti mi Dios Señor danos la valentía de poder hacer las cosas bien de poder agarrar tus principios bíblicos y vivir a través de tus principios Señor Señor muchas gracias por tu presencia gracias porque tú nunca te olvides de nosotros gracias porque sigues trabajando en nuestras vidas y gracias por la paz y por la seguridad que tú nos das Señor en esta hora quiero bendecir a tu pueblo a aquellos que nos miran en la línea Señor lo bendecimos en tu pueblo continúa trabajando Señor completa la obra que tú ya empezaste en sus vidas Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén